bienvenidos a mi canal bucuribayana mi nombre es ana en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina de día comienzo limpiándome la piel con la loción limpiadora de la marca cetapil es suave y no irrita la piel la estoy utilizando por las mañanas y por las noches la doble limpieza la hago solo por las noches actualmente estoy utilizando este tónico para todo tipo de pieles que se llama 18 first toner lleva seis tipos distintos de vegetales como el pepino el brócoli el espárrago y el apio también lleva agua de blueberries o arándanos estos ingredientes son ricos en hidratación y nutrientes como esencia estoy utilizando esta de la marca piuncanyul que se llama es en toner lleva como ingrediente principal una planta medicinal que se llama astrágalo que aporta vitaminas y nutrientes a la piel como resultado te deja una piel firme y elástica estoy utilizando como crema de ojos la nueva de vento se llama es nadie última lleva como ingredientes mucina de caracol veneno de abeja adenosina niacinamida aminoácidos péptidos y cerámidas todos estos ingredientes nos ayudan a aumentar la elasticidad de la piel al principio te deja una sensación pegajosa pero se absorbe en unos 7-10 minutos tiene una textura cremosa y nos deja una sensación de frescor en la zona del contorno de los ojos he empezado a utilizar este suero de ácido hialurónico de la marca tiam que es el hialuronic water plumping serum que aporta una hidratación intensiva se recomienda para todo tipo de pieles te deja la piel hidratada jugosa y también con un efecto de relleno también te deja la piel elástica es recomendable cuando por ejemplo os notáis que la piel está seca deshidratada y también con signos de flacidez como loción me encanta utilizar esta de la marca benton que es la snile b high content lleva como ingredientes mucina de caracol veneno de abeja ácido hialurónico y extractos botánicos te deja la piel suave e hidratada como bloqueador solar estoy utilizando el de la marca benton que es mineral que se llama mineral sun cream no deja una capa blanquecina en la piel es un bloqueador muy suave y tiene una protección de 50 con un pa de 4 pluses me gusta muchísimo la sensación de suavidad que deja en la piel las mañanas me gusta ponerme este bálsamo de la marca caudalic se llama french kiss es el color adicción es un color rojo frambuesa es un color suave huele muy bien y hidrata los labios con un toque ligero de color por supuesto no puede faltar nunca una crema de manos yo utilizo esta de la marca kiels que es especial para pieles extremadamente secas y bueno pues tiene aceites como aguacate eucalipto y sésamo me deja las manos suaves hidratadas y sin sensación de sequedad yo no soy persona si no me pongo una colonia me encanta esta de la marca dior que es escala de portofino es una colonia fresca y tiene un olor delicioso en el próximo vídeo más y mejor que tengáis un buen día que tengáis un buen día Gracias.